Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo de mi primera cripto, no tengo la moneda y en este caso es porque no la he traído, la verdad que no estaba pensando en la moneda, así que os saludo desde la habitación de la magia, desde la habitación donde hace exactamente 4 años, porque el otro día me llegó el recordatorio de YouTube, el día 26 de abril, si no recuerdo mal, me llegó el recordatorio de que era mi aniversario del canal de YouTube, así que 4 años ya por aquí, hemos dado muchas vueltas y al final increíblemente estamos en el mismo sitio, da la casualidad, ¿no? Así que nada, voy a estar unos días por aquí, ¿vale? He tenido un viaje la semana pasada, por eso también no os pude subir ningún vídeo, subí el vídeo del lunes pero no pude subir nada más, todo el martes estuve grabando contenido para la academia gratuita que estoy en proceso de crearla, que no va a ser sacarlo en dos días, pero que bueno, estamos en ello y a ver si con un poco de suerte en un mes, un mes y medio pudiese estar listo y el miércoles ya tuve que coger un vuelo, estuve miércoles, jueves, viernes y sábado creo que también en Ibiza y diréis, hostia, ¿cómo vives? Pues bueno, no estuve de fiesta, ¿vale? Estuve en un evento en el Ibiza Tech Forum, un evento relacionado con criptos, bueno no con criptos, perdón, más blockchain, criptos la verdad que no se tocaba nada, había bastantes empresas de sector blockchain, había empresas de sector tech, había empresas de sector turismo y bueno, un poquito ahí una conglomeración de empresas que estaban un poquito pues en el mundillo, la tecnología, ¿vale? Así que súper bien, nos han tratado súper bien, muchas gracias a la gente del evento y a partir de aquí, hoy es lunes, ¿vale? Un lunes bastante cansado porque todo el viaje pues la verdad que cansa bastante, pero vamos a repasar el mercado, un mercado que continúa enfriándose y que poco a poco pues sigue estabilizándose y sigue digamos en proceso de aburrir y desesperar a todo el mundo, ¿vale? Como ya dije días atrás, como ya dije el lunes pasado, como ya vengo diciendo prácticamente desde que tuvimos el halving, me esperaba y me sigo esperando que Bitcoin sea cada vez más lateral, que Bitcoin esté cada vez pues más aburrido. Y además de aburrido, que haga que las altcoins pues sufran y no lo pasen bien y la gente pierda la esperanza y ya nadie quiera saber nada de este mercado y es que esto mismo sucedió en el anterior halving, en el anterior halving consiguió acabar con la paciencia de mucha gente, consiguió desesperar a mucha gente, consiguió que mucha gente perdiese pues la fe de que el mercado fuese a tener un movimiento alcista y cuando ya toda esa gente estaba fuera del mercado o bueno, había reducido su exposición al mercado, entonces el mercado empezó a tirar. Así que en principio pocas novedades, poca sorpresa viendo el mercado lo que está haciendo, vamos a repasar Bitcoin que está en un rango muy muy claro, vamos a digamos delimitar en qué lugares vamos a querer buscar compras, como ya dije hace una semana y pico no era momento de buscar oportunidades, las oportunidades se dieron hace 3-4 semanas cuando cayó el mercado a plomo y a partir de ahí el mercado tuvo un buen rebote y después de ese rebote de nuevo nos estamos yendo a la baja. Así que, como os digo, un mercado que se enfría, un mercado que poco a poco se va a seguir calmando, va a aburrir a mucha gente y luego ya de cara a verano o pasado el verano, pues vamos a empezar a ver al mercado moviéndose de nuevo. No olvidemos que a nivel macroeconómico no hemos tenido demasiadas novedades en los últimos meses, pero poco a poco van a llegar esas buenas noticias que todo el mundo estaba anticipando, que todo el mundo estaba esperando, pero que todavía no se han dado, que es esa bajada de los tipos de interés y bueno, un poquito una suavización, ¿vale? Vemos como la economía pues poco a poco va volviendo al punto en el que estaba anteriormente y ese punto en el cual ya sabéis que los activos de riesgo, como pueden ser las criptos, pues lo hacen muy bien, ¿vale? Cuando los tipos de interés comienzan a bajar, digamos que el dinero empieza a fluir, ya lo he explicado muchas veces, el grifo del dinero, tipos de interés altos, el grifo del dinero está cerrado, tipos de interés bajos o que van bajando, pues digamos que poco a poco se va abriendo ese grifo del dinero, ¿vale? Así que paciencia porque van a ser unos meses que pueden desesperar a mucha gente, puede tener incluso un punto de max pay en el mercado en el cual vaya a hacer bastante daño y haga que mucha gente pues venda en pérdidas, ¿vale? Lo puede hacer perfectamente, ahora lo vamos a revisar en las gráficas, pero más tarde o más temprano, como os digo, yo no sé si será en verano o ya ha pasado el verano, es cuando empiezo a pensar que el mercado podría comenzar a moverse, ¿vale? Mientras tanto, como os digo, paciencia, calma, estamos en esta parte del ciclo, pues que no es la más divertida, pero que hay que pasar por ella antes de irnos a la fiesta, ¿vale? A la party. Así que, dicho esto, como ya sabéis siempre y donde nació el sin más dilatación, nos vamos a ordenador. Let's go. Muy bien, chicos, estamos aquí en la gráfica de Bitcoin y como os digo, el rango es muy muy claro, el rango es muy sencillo de delimitar, parte alta del rango, aquí la tenemos, parte baja del rango, aquí la tenemos, parte media del rango, aquí la tenemos que es justo donde rechazó el otro día, ¿vale? Donde, si recordáis en el anterior vídeo, podéis iros al vídeo del lunes pasado, os decía que si conseguía superar esta zona, ¿vale? Que si conseguía mantenerse por encima de este máximo con claridad y superar esta zona donde se origina la caída, entonces podíamos empezar a hablar de que Bitcoin quizás atacase de nuevo un máximo histórico, sin embargo, si rechazaba ahí, nada de nada, ¿vale? Por debajo de la media móvil 200 en H4, desviación aquí de la media móvil 200 en H4 y el precio sigue yéndose hacia abajo, ¿vale? Más allá de esto, tampoco es que tengamos una caída brutal, tampoco es que tengamos al precio desplomándose, simplemente, si analizamos el rango, pues estamos en la parte baja del rango, ¿vale? Estamos debajo de la parte media del rango y hasta que no lleguemos a esta zona, hasta que no lleguemos a la parte baja del rango, no vamos a ver nada destacable. En el momento que lleguemos aquí podemos ver varias cosas, podemos ver una reacción del precio de nuevo en la zona de los 59, 58, 500, ¿vale? Y que vaya de ahí a buscar los máximos históricos y luego podemos ver una opción que sería la opción de Max Payne, ¿vale? De Max Payne es de máximo dolor, una opción donde el mercado haría daño a muchos inversores, que sería perdiendo este rango a la baja, yendo a buscar liquidez a esta zona donde se origina el movimiento con fuerza, ya lo estamos viendo, a la zona de los 52.000 dólares aproximadamente y a partir de ahí recuperar el rango y, digamos, iniciar el verdadero bullrun, ¿vale? El verdadero movimiento alcista de este ciclo, así que para mí esas dos opciones son las más importantes y las que más hay que monitorear. La parte baja del rango y ver cómo se comporta dentro de la parte baja, ya sabéis que puede hacer distintos movimientos, puede venir a la parte baja, apoyarse perfectamente y rebotar, puede venir a la parte baja, limpiar un poquito estos lows, venirse hasta los 58.500 a prox y de ahí encontrar la reacción o, como os digo, puede llegar a venir a la parte baja, perderla, retestearla, irse con fuerza a los 52.000 y luego poco a poco durante el verano ir recuperando, reintroducirse en el rango y una vez se reintroduce en el rango, como os he dicho muchas veces, pues es una figura muy potente, algunos la llaman power of three, llamémoslo como quieras, desviación del rango en temporidades grandes, pero un activo que pierde un rango a la baja y luego termina recuperándolo es una señal bastante alcista, ¿vale? Lo he explicado ya muchas veces ese movimiento, así que espero que ya lo tengáis un poquito interiorizado. Una vez explicado esto en Bitcoin, que como ya os digo y para resumir y para que quede claro, zonas claves 58.559.000 dólares si es capaz de mantener el rango, si no 52.000 dólares. Opciones alcistas, ahora mismo la verdad que no veo demasiadas, ¿vale? El mercado no tiene motivos para subir en estos momentos, tiene motivos para consolidar, tiene motivos para estar tranquilo y como os digo, cuando empiecen a moverse las políticas monetarias de reducción de tipos de interés y demás, entonces el mercado pues ya encontrará un motivo por el cual comenzar a moverse de nuevo. Dicho esto, vamos a revisar las altcoins, que ya sabéis que no necesariamente tienen que tener la misma pinta que Bitcoin. En el anterior vídeo, en el del lunes, os dejé muy claro como las altcoins estaban más flojas que Bitcoin y como Bitcoin estaba lateralizando, mientras que las altcoins sí que habían iniciado un canal descendente, ¿vale? Así que vamos a revisar la altcoin por excelencia, ya sabéis, la madre de las altcoins. Vamos a revisar Ethereum que sigue con esta tendencia bajista, ¿vale? Fijaros, os lo explicaba, sigue haciendo mínimos, perdón, máximos cada vez más bajos. Aquí parecía que conseguía superar el media móvil 200 en H4, no puede y continúa con esta silueta alcista. Tranquilidad, ¿vale? Al final, como os digo, pues no tiene nada de extraño, mientras que Bitcoin pues es un activo ya más consolidado y digamos que el ETF también le ha dado pues mucha estabilidad, en el caso de Ethereum pues todavía tenemos un activo que está un poco en duda, que creemos que se va a aprobar un ETF en los próximos meses, pero que mientras tanto, pues fijaros, podría seguirnos este canal bajista, ¿vale? Incluso venir a testear esta zona, ¿vale? Dando un segundito, porque Ethereum puntualmente puede venir a visitarnos esta zona, ¿vale? Que me parece una zona clave donde tenemos este anterior máximo, donde luego el precio viene a apoyarse aquí para iniciar el movimiento alcista. Así que venirse a esta zona aproximada de los 2.700 dólares no me parece para nada descabellado. Encontrar aquí un doble suelo y a partir de aquí intentar buscar una ruptura de esta tendencia bajista, ¿vale? Como os digo, Ethereum a día de hoy probablemente más manipulado que Bitcoin a la espera de la aprobación de un ETF y ya sabéis que pues cuando hay una noticia tan grande detrás, pues el activo se comporta de una manera un poco más irracional o se comporta de una manera más volátil, tiene movimientos más violentos, etcétera, etcétera, ¿vale? Así que simplemente con Ethereum y con las altcoins paciencia, porque igual que reviso Ethereum, ya os he dicho que me gusta revisar en este ciclo altcoins que lo han hecho muy bien durante la primera manga alcista, como puede ser TIA, ¿vale? Celestia, aquí la vemos también cayendo poco a poco, pero nada destacable. A vigilar los mínimos que nos dejó en la caída de aquel fin de semana que hubo bastante pánico, porque esos mínimos, ya dije cuando estábamos por aquí, que podían ser retesteados y poco a poco vamos camino de ello, ¿vale? No tienen por qué ser retesteados de manera brusca, de hecho todo lo contrario, creo que estos mínimos, ya lo dije, se verán pues poquito a poquito, ¿vale? Con caídas así muy tranquilitas, mientras que Bitcoin va lateralizando, va amenazando con caída pero al final no cae y las altcoins pues digamos que se van desinflando un poquito y pues digamos se rebalancea el mercado esperando ya al próximo movimiento. Como ya os dije también, tendremos monedas que algún día pues subirán un 8, un 10%, pero que seguirán estampándose en la zona clave, como puede ser SEI. SEI ha tenido ya varios días de movimientos alcistas bastante interesantes, hoy se mueve un 8%, pero luego llegar a MediaMobile 200 en H4 y no es capaz de superar, por tanto no nos interesa. En el momento que veamos activos que se desmarcan del resto, que superan MediaMobile 200 en H4, que empiezan a dibujar ya estructuras alcistas con máximos ascendentes y mínimos ascendentes. En ese caso nos podemos empezar a fijar ya en esos activos y empezar a tradearlos o empezar a comprarlos de nuevo. Mientras tanto, pues como os digo, no corre demasiada prisa, en el caso de SEI puede estar un poco más apetecible, pero sin embargo veis que SUI pues no está en las mismas condiciones o incluso INJ, que es una de mis favoritas, lo he dicho ya muchas veces, pues tampoco está ahora mismo dando ninguna señal de fortaleza, simplemente siguen pues viéndose empujadas a la baja por esta tendencia bajista y en el momento que consigan romperla, creo que tendremos el gran movimiento de este ciclo, un movimiento que durará varios meses, un movimiento que hará que monedas que ya se han movido un 500 o un 600% al alza puedan moverse incluso un 1000 o un 1500 o un 2000% al alza, como ya sucedió en el anterior ciclo, ¿vale? Esto ya está más que repasado, os recomiendo que veáis vídeos antiguos, quizás no sirvan tanto para ver precios perfectos de compra, pero sí para entender cómo se va a comportar el mercado en las próximas semanas y los próximos meses, ¿vale? Creo que hemos hecho un trabajo muy muy bueno en el canal, creo que tenéis contenido buenísimo, así que tratad de aprovecharlo, porque de verdad cada vez que veo el mercado estos últimos días no me llevo ninguna sorpresa, ¿vale? Miro moneda por moneda y no veo ninguna sorpresa, veo todas las monedas relajándose, todas las altcoins pues cayendo, pero sin digamos estamparse, haciendo un sangrado continuo, pero no se están desangrando como tal, simplemente se van desinflando hasta que encuentren el bottom, hasta que encuentren el suelo y a partir de ahí, como os digo, pienso que podremos dar por iniciado el verdadero bullrun. Como ya dijimos también con el tema de las altcoins, hay que vigilar el gráfico de Ethereum frente a Bitcoin, esta gráfica nos puede dar algo más de esperanza para las altcoins, ya que como os dije, ocasionalmente podía perder la parte baja del rango para luego recuperarla, está en proceso de, digamos, demostrar si la ha recuperado o simplemente esto es otro fake out. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el precio de Ethereum frente a Bitcoin, si la gráfica consigue mantenerse en esta zona, entonces podremos decir que ha perdido la parte baja y la ha recuperado, ¿vale? Tenemos una desviación en la parte baja, sin embargo, si el precio vuelve a venirse hacia la baja, entonces tendremos una gráfica de Ethereum frente a Bitcoin que podría ir a buscar, pues, niveles un poquito más abajo, en mi opinión, quizás niveles alrededor de esta zona, ¿vale? La zona es un poco no tan importante porque una vez ha perdido esta zona, si realmente la pierde, pues lo único que podemos interpretar es que vamos a tener debilidad de las altcoins, vamos a tener un punto de max pain para las altcoins, cuando os hablaba del max pain os hablo de un punto de dolor en las altcoins en el cual veamos a monedas un 70, 80, 70 y pico por ciento abajo desde los máximos marcados, eso sería un punto de máximo dolor para muchos inversores que quizás no podrían aguantar el ver sus monedas con esa caída y venderían probablemente en el peor momento porque sería el punto de max pain, como os digo, el punto donde el mercado encontraría el máximo dolor y a partir de ahí encontraría de nuevo esa senda alcista y ese camino hacia nuevos máximos históricos. Y en principio eso sería todo, no quiero alargar mucho más el vídeo de hoy, la verdad es que, como os digo, cuando no hay mucho que comentar del mercado veo estúpido que perdamos el tiempo, tanto yo como vosotros, así que simplemente refrescar y mantener una idea de lo que va a ser el mercado de las próximas semanas, tener en cuenta los niveles claves y eso sí me parece muy importante tener vigilado a Bitcoin en esa parte baja del rango y ver cómo se comporta, si consigue mantener el rango, si se viene a la baja, va a buscar niveles más bajos como son los 52.000 dólares, que esos 52.000 dólares en Bitcoin son los que nos traerían ese max pain en las altcoins, esos 52.000 dólares en Bitcoin haría que en las altcoins viésemos mínimos iguales a los del fin de semana que cayeron con fuerza, incluso un poquito inferiores, ¿vale? Limpiar esos lows, podrían hacer equal lows y montar ahí un buen suelo o incluso podrían limpiar esos lows para a partir de ahí ya encontrar la verdadera senda alcista, ¿vale? Así que simplemente que mantengamos esto en mente y a partir de aquí, esta semana, sinceramente, no sé qué contenidos voy a traer, ahora me pensaré un poquito qué es lo más útil en el punto en el que estamos, ¿vale? Vamos a repasar seguramente, os traiga un vídeo de lo que son los proyectos que más me gustan para este 2024 y para este ciclo, ya que os he ido comentando proyectos sueltos, pero no os he hecho una lista o una enumeración de los proyectos que considero que lo pueden hacer mejor, siempre os he comentado por encima, pero un vídeo en el que reúna todos esos proyectos y explique de manera superficial por qué cada uno de ellos me parece que son muy correctos para tenerlos en mente en este ciclo. Creo que ese va a ser el vídeo para esta semana y si puedo, os traer otro vídeo, ¿vale? Así que espero que os haya gustado el vídeo de hoy, estoy haciendo mucho contenido, como os digo, para la academia, estoy haciendo también bastante trabajo por detrás para otras cosas que no son, pues, mi primera cripto y no son el canal, pero que, pues, bueno, más adelante terminaréis viendo, así que si os ha gustado el vídeo, dejadme un like, dejadme un comentario que lo agradezco muchísimo, que ya sabéis que aprecio un montón que me dejéis vuestros comentarios, nos vemos, como siempre, en próximos vídeos. Chao, chao.